Let it go, let it go Blah, tu mi límpico miedo No, 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 pero qué es esta tanga de mierda Qué es esta tanga, Baldu Y te salió... Se mandó, se mandó golpeando el rey de los timing del hoy, golega No hay nada Pásame, boludo, de la puta madre De la derecha El otro está nada, lo mataste y está nada el otro Está jugando el otro Oh, what the fuck Estoy enganado, bebé Conmigo no toca, oye, palé Voy a jugar con vos Medio murió No, no, no No hay chance Estoy para goler, eh Como que he tomado, como que he tomado, nada Estoy llegando medio, no veo Lo dobé, lo dobé Estoy llegando, estoy llegando duro, me miro cruz No, no, no No, no, no Chilo Fota, chill Sit back, relax, and enjoy, bro Una más Sit back, relax, and enjoy Ay, boludo Ven aquí, triunfa y entró claro Ok, un flash fácil No, no, no Estoy llegándome, estoy llegándome Dejame Juan Uno más Dos Dos, dos, dos más, dos más medio Tres más medio, tres más medio Dos más, dos más Ay, si iba corriendo, los mataba a los tres, boludo Mate uno Pasan para B buraco nada, me voy a abrir con la mira puesta en medio esta en medio, paso, paso bolsa yo tengo B uno mas me voy a acercar que haces solo? acercándome aca medio haciendo 7 de baitando a todos los compañeros que haces? mirando buraco yo yo voy a agarrar atrás esta en base terror que hace? no se, ni idea que hace? no se, ni idea cuento tirá? tiré vente a no se, ni idea no se, ni idea me gusto esa no? hizo un andero no? me voy a meter el cemento no me voy a reflejar casi medio medio otro medio otro que hace? no se bueno estoy escondido el cemento ok no, medio 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 uno rampa uy boludo no lo flasheo? no 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 se mando un pase juan hijo de puta a pase y pase no pero mucha ay boludo no se te mando se te mando si 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 ya me mande para la mod boludo se muere juan y me estan ganando a tiro pensi que me estaba disparando juan ¿dónde hay gente? viene todo 3 mas pasame que leche que leche que te viste si 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 ay boludo una molo excelente que hacemos bro? dale dale una cal boludo vaya medio cero ganas de ganar antonio ap JUSTqué indescribete Wait zweite mi que se dispor dis морismo disom dises dises disem disim ¡Que server baileu casi me muere hijo de puta! ¡Que si que estoy intracable! ¡Decime! ¡Decime! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Sos un animal! ¡Menos mal! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Hay que juntar rápido! ¡Hay que estirar ese modo rápido! ¡Nooo! ¡Hay que juntar rápido! ¡Hay que estirar ese modo rápido! ¡No cabe, pero la tiré! ¡Vamos a paso, vamos a paso. ¡Pato saltando! ¡Mira! ¡Los estaba en 37! ¡Me cago a tiro! ¡Me cago a tiro! ¡Abajo, abajo, en el humo! ¡Mira puede bajar la escalera! Tiremos los Sight Buraco, buraco, buraco No, bueno Está eléctrico Atrás, atrás, atrás de B Atrás, atrás, atrás de B Atrás de B, atrás de B No, no, no Es que no, es que no Es que no Ojo de los Fang Copiado, boludo Madera Arriba, murió Abre, todo, uno Abre, me voy a ir clavado a Inter Estoy clavado de izquierda, yo Me voy a ir clavado, buraco, un toque Este es un bravo, boludo Para, 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 de ahí Fue a tu izquierda de ahí Está triple, está triple Murió Plante, plante, plante Ojo atrás de ahí, agarre atrás de ahí Agarre, 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 agarre Falta, estoy con bojo Hay una caca, boludo Tengo, tengo, tengo ¿Dónde, Gaby? No, no, ya está, ya está Le piqué yo, le piqué yo Están guardando, 100% Al la base, al la base La base va para la escalera de Nexon No, 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 jodea, jodea Al, le pete El otro no lo vi Ubro, también se ha entrado Semento, va para rampa, va para rampa ¿Vos vas a rampa? Sí Si No pudo haber ido P� ces, se pudo haber metido Pashi Ese es un B Tengo un AP Tirame la AP Esperen, esperen, esperen El de B se quiere B El de BKB se quiere B Están switchando Juan, los dos PASI No, ¿cómo? PASI, no, que me ha caído Si, mataste una A Voy a un B, voy a un B Va a poti, va a poti, va a poti el DCT Va a poti tipo ahí ¿Puedes piquear el DCT y venir DCT? ¿Cómo va a venir DCT? ¿Pasar B? Si, B ¿No hay nada B? No La fama queda Va atrás igual, si pillo va atrás Borra atrás del segundo atrás Tengo atrás, tranquilo No hay nada B 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 Mira atrás, mira atrás el que esta conmigo Si, 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 si Pascinado, pasinado Te dejo una moda ahí Pascinado Máquete algo allá sigue ¿SG o SG? No hay nada B No hay nada B No puede ser SIDE, SIDE 2 Agáchate muere uno, está allá arriba arriba del site estoy mirando a la ligera tenes mole los dos comidos acá piqué la seco a todo piqué por la derecha piqué por la derecha que gusto cerca murió pasa y no se mandó a nadie atrás de side con AP atrás de side atrás de side ¿pueden volar? atrás de side están para volar o Nelson? 1 Pasi, 1 Pasi 2 side atrás, 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 atrás viste? no ahora me bloquean dos yo? yo no calía nada de base se volvió corriendo no vete tiene mucho miedo chicos, ¿vos quedan el único que les pone hell? después te hay quejar de que moro? a ver amigo dale que tengo ganas de ubicártelo a ver a ver vamos llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el voz cantando en la fe y ni yo sé cómo pasó estoy investigando y mi clima salida y mi clima salida